Unos pistoleros se rompieron en una vivienda del barrio de San Pedro, ubicado en la ciudad de Uruapan, y asesinaron a balazos a su monador, para enseguida darles a la fuga con rumbo desconocido. Se presume que el homicidio podría estar relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos criminales rivales, de acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias. En este sentido, se puede saber que el acontecimiento se registró en un domicilio de la segunda privada de Jiménez, a donde entraron unos gatilleros y al tener en la mira a la víctima le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra, para después escapar del lugar. Los vecinos, al escuchar los disparos, llamaron a la policía. Al llegar al sitio y confirmar el evento delictivo, los policías acorronaron el perímetro en apego a la cadena de custodia. Minutos después, arribaron los peritos y agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Uruapan, los cuales se encargaron de la recolección de evidencias y testimonios para integrar la carpeta de investigaciones. Fuentes policiales dijeron a esta redacción que el difunto está sin identificar y añadieron que es una persona de aproximadamente 30 años de edad. Al concluir las diligencias respectivas, los expertos de la Fiscalía trasladaron al cadáver del ofendido a las instalaciones de la morgue para la práctica de la necropia de rigor. Informo para Red 113, Javier Magaña.